¿Cuánto tiempo pasó de las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Alberto? Ya prácticamente una semana. Sin embargo, en ese tiempo los vecinos de la colonia La Herradura advirtieron a las autoridades de ecología sobre la presencia de un árbol que estaba a punto de caer debido a las afectaciones ocasionadas por esta tormenta tropical. No fue sino hasta este sábado que las autoridades tuvieron que atender el reporte después de que el árbol finalmente se vino abajo y causó afectaciones a una vivienda y a un vehículo. Vecinos de la colonia La Herradura expresaron su inconformidad ante las autoridades. Esto luego de la caída de un árbol que dejó sin energía eléctrica parte del sector desde la noche del viernes. El incidente se presentó minutos antes de las 9 de la noche sobre la calle 20 cuando un árbol que se encontraba debilitado tras el paso de la tormenta tropical Alberto y que ya había sido reportado con anterioridad se dio de manera repentina. El árbol en cuestión cayó sobre la fachada de una vivienda y una camioneta que se encontraba estacionada además de derribar un poste de concreto cortando la energía eléctrica en la parte poniente de dicha calle. No fue sino hasta la una de la madrugada del sábado que trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se presentaron en el sitio para estudiar la situación. Sin embargo, requieren de la remoción del árbol para poder iniciar los trabajos de recuperación de electricidad. También fue necesaria la presencia de elementos del cuerpo de bomberos quienes acudieron al lugar para evaluar el riesgo que representa la caída del árbol y brindarle una serie de recomendaciones a los vecinos esto con la finalidad de que no se expongan a riesgos hasta que se retire la estructura. En tanto, los habitantes del sector mostraron su inconformidad ante la nula respuesta por parte del Departamento de Ecología quienes hasta el momento no han ofrecido una respuesta ante lo sucedido dejando a su suerte a los vecinos. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Celes Zócalo.